qué tal amigos los habla su amigo Lalo Mochilero y ya saben jueves de tianguis donde andamos en tonalá así que vamos a dar un recorrido por lo que es todo el tianguis nos encargamos por ahí algunos centros de mesa y también ya encontramos unas bateas más grandes por ahí nos habían encargado que buscábamos esas bateas más grandes ya las encontramos ahí con la señora con la señora cecilia así que vamos a visitar por allá las bateas y los centros de mesas y a ver qué más encontramos aquí jueves de tianguis 22 de junio del 2023 y qué cree que se me quedaron mis lentes amigos así que también venimos a comprar o a encargar los lentes porque como son progresivos pues no están al distante así que vamos a andar por ahí con lentes nuevos próxima vez próximamente amigos ya encontramos los centros de mesa para nuestra amiga angélica chavarría quien nos encargó que le buscábamos estos centros de mesa en un momento cuando sale de esta amiga este de la rosa este 110 110 si ya vi que aquí es para que le prendan 117 de acá 90 90 pero si este viene con 120 tiene el jarrón y la torre verdad y aquí tienen para la primera comunión vean cuando sale ese 120 que es la el la pecera todo su centro de mesa y su velita y estos más grandes de la virgen 220 amigos tendrás alguna tarjetita y estas de las alas con base de herrería 110 pero tienen una gran variedad de amigos hay otros más pequeñitos ahí está amiga angélica chavarría para lo que se te ofrezca aquí están en la avenida tonaltecas y con 4 se está zaragoza y 16 de septiembre avenida tonaltecas ahí está el número apúntenle para cualquier cosa están los adornos o centros de mesa muchísimas gracias en esta para boda miren estos trabajos de piuter tenemos ya un vídeo chequen ahí el vídeo de lo que es piuter miran estas bonitas lámparas bueno son las velas cuánto salió fuego de velas 200 con base y 170 las puras piezas ideas tienen varios modelos y las de ajedrez 300 las tres piezas de el ajedrez amigos están muy bonitos tendrás alguna tarjeta también para si les gustan y es igual a la misma dirección avenida tonaltecas por qué cosa tienes un grito y tienen los elefantitos pero me gustaban esas lámparas esas velas está tranquilo el tianguis quiero mandar un saludo ahí para la tía roxana y también johnny johnny el de la camarita por ahí también a gabriel granja o graja que es un suscriptor nuevo ahí nos manda unos saluditos saluditos para el amigo gabriel seguimos aquí en el tianguis bien de que está con quien estamos con el buen amigo carlos montreal ciudadano carlos montreal ya saben es el de las imágenes aquí todo buen precio bonito bonito de calidad y con envíos a toda la república no mi carlos a la república y también al extranjero ahí está regalos el teléfono es 3 x 3 8 16 8 8 y ya saben cualquier cosa religiosa aquí con ellos lo encuentran amigos ya llegamos aquí con la señora cecilia que les dije que ya tenía unas bateas más grandes estos son platitos pero lo podemos tomar como batea si usted lo quiere así pero vean este tamaño cuánto sale este 6.50 6.50 este amigos y esta está igual 6.50 pero vean ya trajo una nueva batea grandotota en esta vean el tamaño tiene fácil 50 centímetros de largo y fácil 30 centímetros de ancho y esta cuánto sale 7.50 amigos pero ya saben que es puro guamuchilito bien maciza y también tienen estas las ensaladeras cuánto sale la ensaladera 3.50 y también tiene las cucharas de madera esas cuánto 70 70 y pues ya ven que también tienen las torteadoras este si es mezquite mezquite y esta cuánto sale 500 ok y ella está ubicada aquí en lo que es la pura esquina 16 de septiembre y avenida tonaltecas afuerita de la tienda copel todo baratito regalanos el número 33 13 25 43 95 otra vez por si no escucharon 33 13 25 43 95 ok y también tiene los rodillos si se porta mal el marido y para que le haga su chocolatito si se porta bien el molinillo ok muchísimas gracias doña Ceci gracias vamos a entrar aquí a lo que es la feria amigos pero aprovechándole un saludito para María Valdés también por ahí para Dora Alicia Dora Alicia Tanamachi algo así se llama y también para Licha Licha que nos ve desde Las Vegas aquí andamos aquí lo que es la feria amigos y también un saludito para Eva Medina que está malilla ojalá te recuperes o que bueno que ya esté recuperada así que vamos a ver aquí que encontramos amigos también sirve a una disculpa porque no hemos podido ir a visitar San Charbel pero en una vueltita en una chancita que tenga me doy una vueltecita y a visitar San Charbel ojalá y se recupere pronto tu amiga y también un saludito para ir para Paloma Pérez vamos a ver si vamos a encontrar los jarros que nos encargaron miren amigos aquí ya encontramos las ollas para los frijoles solamente cuesta 110 pesitos para 2 kilos y vamos a ver si encontramos también los jarritos para el café que nos encargó por ahí nuestro amigo Hugo Cortés aquí te encontrarán los jarrotes vean eh y los molcajetes amigos ¿tendrás alguna tarjetita amiga que me regales? de todos los platitos ahí miren y ellos están instalados aquí dentro de lo que es la feria amigos si les interesa algún producto pues vengan de aquí a lo que es la feria y miren la ventaja amigos que aquí les hacen cobro con tarjeta también y tienen una gran 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 variedad de jarros de muchos muchos accesorios en barro así que no tienen pretexto aquí van a encontrar todo lo que necesiten para su cocina o para lo que ustedes quieran molcajetas gigantes y algunas tazas muy sugestivas que no pero aquí encuentras todo es entrando aquí como a la mitad de la feria entrando por la de 16 de septiembre ya encontramos los jarros amigos y también la olla de los frijoles así que por ahí también aquí nos encargó los biombos aquí están los biombos amigos ya habíamos preguntado aquí por estos biombos y vamos a preguntar otra vez nuevamente hola buenos días ¿cuánto sale el biomo? 1100 ya habíamos venido contigo pero me regalas otra tarjetita para que se animen porque me preguntaron otra vez por los biombos pero aquí están miren amigos apunten para que se vengan aquí a la feria calle principal por un ladito de lo que es 16 de septiembre aquí están los biombos y las cortinas para la cocina muchos modelos y gran variedad gracias y que tal amigos ¿qué les pareció este pequeño video? el jueves de Changes 22 de junio del 2023 dimos un recorrido por ahí encontramos lo que fueron los jarros la olla de los frijoles también encontramos los que fueron los perdón pero estaba la música pero ahí también encontramos lo que fueron los centros de mesa así que pues aquí andamos en Tonalá y espero les haya gustado este pequeño video así que no me queda otra más que despedirme decirles que se suscriban activen la campanita denle like comenten y comparten el video y nos vemos en una próxima aventura ¿dónde será la próxima aventura? no lo sé pero será una próxima aventura así que nos vemos hasta la vista adiós